Diego Marín, bienvenido a PaisaDeportes.com Mira, ya se viene este gran evento de la media maratón de Bogotá ¿Cuál ha sido la preparación? No, muy buena Gracias a Timás pues hemos estado entrenando ándole duro en Medellín Para acá, para venir pues aquí a Bogotá en la media maratón Como todo, gracias a Timás pues porque nos da ese apoyo pues de tener un profesor Constantemente abajo en Medellín para los entrenamientos Y no, aquí estamos en Bogotá para esta media maratón ¿Y cuánto a la de la altura? ¿Cómo ha sido? La de la altura va a ser un poco duro pero nos hemos preparado Todo el grupo de Timás allá en Llano Grande, en Medellín, en el Oriente Antioqueño Yo creo que eso nos va a servir mucho para la media maratón aquí en Bogotá ¿Es el pico como del año de competencia? Yo pensaría que vamos más o menos como por la mitad Vamos más o menos por la mitad porque quedan faltando Estamos con Bogotá, vamos con Medellín y ahí luego vamos con La Ceja Vamos bien